...pero no todos los acordeonistas, Antonito, no todos, logran un sonido casi exacto en las teclas que en los acordes. Y vos lo sabés hacer. Y yo creo que este público magnífico se merece. A ver, explícale a la gente, lo mismo que lográs con la digitación de tu mano derecha, se logra también con la izquierda. ¿Es así? A ver, ¿qué fue ese maestro? Perdón, Miguel. Muchas gracias, pero es un orgullo de tal palo, de tal astilla, Miguelito, querido. ¿Vamos, Antonito? A ver. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!